Buenas, ya yo estoy grabando esto, es un milagro realmente porque hace un calor, pero que yo salga así en cámara, imagínate. Los libros, hay un par, tres que tienen un tiempo, pero no he enseñado en el canal, creo recordarlo, ¿no? Y otros que me compré el otro día, porque como os dije en el último Reading Blog, entré en un bloqueo lector por intentar leer cosas pedantes. Y ahora os enseñaré la cosa pedante que me queda por leer, y me apetecía romántica, comedia romántica, todo este tipo de libros. Así que de eso vamos a hablar. Primero, este libro, que os lo he sacado 700 veces, que es Una sombra en las brasas, es el primer tomo de la precuela de Sangre y Ceniza, que el próximo vídeo va a ser un Reading Blog de esto. ¿Qué os puedo yo contar de esto? Vale, os cuento un poco de qué va de Sangre y Ceniza, de Sangre y Ceniza va de una chica que se llama Poppy, que es la elegida, la doncella, elegida por los dioses, y básicamente no puede hacer nada con su vida, y llega Hawk, que es un guardia, para protegerla, en teoría, y bueno, surge el amor, ¿vale? Y luego, pues hay una precuela que es esta, que va de la doncella que hubo antes de Poppy. Que yo no haya dicho spoiler, nos dijimos que este libro es una locura. Son casi 800 páginas, me da un miedo que te cagas. Tenemos ya aquí mi marca páginas y todo, y me voy a enfrentar a él. Después, el libro pedante que me queda por leer es La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess. Yo he visto la película de La Naranja Mecánica y me gustó un montón, entonces dije, bueno, me compré el libro, ¿no? ¿Qué pasa? Se lo ha leído mi madre, y una cosa que yo no sabía, es decir, que no, pues, ¿por qué saldría esto, no? Hay un glosario, glosario Natsat español, está escrito en el léxico Natsat. Pues tienes Besun, que es loco, Vita, que es pelea, y entonces esto está escrito con estas palabras que son tres páginas, chicas, que no sé aquí en la doldería, y tienes que ir todo el rato al glosario. Entonces, sí, son 193 páginas, pero claro, una semana, yendo todo el rato al glosario, lo dejamos para más adelante, la verdad. La Naranja Mecánica va de un grupo de amigos, que están un poco zumbadetes de la cabeza, y que se dedican a delinquir, básicamente. Al final los pillo, y a uno de ellos, al prota, los meten en un experimento, para intentar representarlo en la sociedad. Es todo como muy... no sé si esto está guay, pero la película sí, así que miradlo la película. El siguiente libro. Este es el siguiente que tengo por leerme, a ver, ya os cuento todos los que me he comprado. Es El día que dejo de nevar en Alaska, de Alice Kellen. Este libro es como esta... la biología de todo lo que nunca fuimos, creo que se llama la biología. Que es como el libro favorito de todo el mundo de Alice Kellen, el mío. Y luego, si no es ese tufo, es este. Y es autoconclusivo, así que me lo cogí. Quiero decir que... A mí me han dicho que tiene un trigger warning TCA, el libro, aunque no lo pone por ningún lado. No lo sé, iba de Heather, que es una chica que tiene sus dramas, y se muda a Alaska a ser camarera. Y tiene un drama con el dueño, uno de los dueños del sitio donde trabaja de camarera, que se llama Milak. Que es frío, reservado y distante. Y da a nacer el amor, como dice Pamela. Es que sí, es que siento que me voy a sentir identificada, pero a mí me siento que me voy a poner tristísima y voy a llorar mucho leyendo este libro. No sé. Ya os contaré. Después, libros. Bueno, voy a decir el primero uno. Mi madre tiene su casa de toda la vida, ¿no? Estaba alquilada, se han ido a los inquilinos porque la van a vender, y se han traído los libros, y cuando ya era joven, alguno. Y ya me he quedado Cartas a Teo, que es una autobiografía de Vincent van Gogh. Este libro, obviamente. No, lo voy a leer ahora porque una autobiografía no creo que sea como lo guay para salir de un bloqueo actor. Pero bueno, supongo que este libro, no sé si se seguirá haciendo o qué, porque eso. Mi madre mayor ya no, en plan. Pero bueno, es una edición chulísima. Tiene un montón de dibujos y de ilustraciones, como carta en serio, no sé, está muy guay. Y a mi van Gogh me gusta. Y realmente tengo un montón de... postales con su cuadro pegado en la pared ahí al ladito. Así que no sé, me la voy a leer. En algún momento. Ahora, libros que me compré, me compré estos tres. El primero que me compré fue La fragilidad de un corazón bajo la lluvia de María Martínez. Es que os voy a leerlo de aquí porque literalmente yo me lo leí. O sea, como que no he entendido muy bien de qué iba igualmente, pero me he leído dos o tres libros de María Martínez. Me han encantado y yo creo que lo he pasado genial. Y he dicho, he escuchado buenas críticas también de este. Y es que ha sido como un chico... No voy a dudar. Me lo voy a coger de Mayra. Son las ediciones estas de Crosswood que están a 7.25 o 1.95 o algo así. Así que me lo cogí. Y bueno, os leo. Darcy abandonó a Tofino un día de diciembre cargada de sueños rotos y promesas sin cumplir. Desde entonces no ha hecho otra cosa que hubiera de los recuerdos y su herida. Ahora sus pasos la han llevado de nuevo al principio a un lugar donde el amor y la culpa colisionan. Donde la lluvia cuente historias y esconde secretos porque hay instantes que marcan toda una vida. Y vamos a sufrir y a llorar. Lo sé. Y nos vamos a enamorar de los protos también. Así que eso. Ahora. Yo vi esto. Y esto tenía como un trocito aquí así. De estos que van medio tapando. Media cubierta. No sé qué se llaman. Y ponía. Tenim. Dark romance de Peter Pan. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdona? Click. Y lo cogí. Y va como que Peter Pan es el padre de Wendy. Yo no sé si es mafioso o algo. No lo sé. No lo pone por aquí. Y es como. Está enemistado obviamente con James. Que es nuestro capitán Garfio. ¿Y qué pasa con estos dos? Pues que James dice. ¿Cómo voy a vengar yo de señor Peter Pan? Ligándome a su hija Wendy. Lo cogí. Obviamente. Y por último. Caí en las comedias románticas. En libros que me han ido a leer. Os enseñé la hipótesis del amor. Esa comedia romántica no estaba. Había un montón más. Pero yo y esta. Y a mí esta me ha ido a mucha atención. Y es Una luna sin miel. De Cristina Lauren. Se lo he visto recomendar un montón a Pame Redé. La me ha mencionado antes. Y va básicamente. De la hermana gemela de la novia. Y el hermano del novio. De una boda. Que como se ponen todos malos. Con una intoxicación. En el banquete de boda. Les dicen. Mira chicos. Tenemos una luna de miel pagada en Hawái. Y no vosotros dos. ¿Qué pasa? Que se odian. ¿Qué pasa? Pues que se van a liar chicas. ¿Qué va a pasar? Obviamente. Y nada. Yo tengo una gana de leérmelo. Es preciosa la edición. O sea. Vamos a ver. Mira. Ahí hay un mensajito. Mira la apertura del capítulo. Give me a seco. Bueno. Todas las hojas. Van con eso ahí. Y. La apertura del capítulo. Se encuentra en una. Mira que bonito. Mira que bonito. Yo siento que saco esto. Mira. Mira que grande la ley. Trato de espacio. Yo siento que esto es como el libro perfecto para salir del bloqueo al lector. Y nada. Estos han sido todos los libros. Que ya tengo por leer próximamente. Como ya se ha dicho. Se viene el reading blog. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo.